Martín Cáceres Bueno, creo que la victoria se la damos a él Porque bueno, él creo que está de nuestro lado Y nos ayuda a siempre mejorar Se le ha reforzado el equipo, ¿no? Con la victoria y la forma de ganar hoy aquí, ¿no? Sí, por supuesto, bueno, después de la ruta que veníamos de Uefa Se pudo conseguir la victoria aquí Bueno, la verdad que estoy muy contento Pero bueno, esto la verdad que sí Tenemos un partido ahora en tres semanas Y hay que ir a buscar los tres puntos Al final no tiene incidencia en el resultado porque se ha ganado Pero tú has estado inmerso en la jugada del penalti ¿Cómo puede ser que no la veas? No sé, eso habría que preguntárselo al árbitro Pero bueno, creo que son jugadas que A veces uno trata de no darle mucha importancia Porque bueno, se puede sacar del partido Pero bueno, en lo global creo que se ha ganado Se ha estado contento y bueno, esperemos que siga así Nos impresiona desde fuera que a todos futbolistas Le hace falta un periodo de adaptación Tú ese te lo has saltado, ¿no? Sí, creo que bueno, me ha aportado de la mejor forma, ¿no? El poquito tiempo que he estado aquí Lo he hecho de buena Creo que el grupo a los que vienen de afuera Y a los nuevos los han aportado, creo, lo mejor Y no, creo que la verdad que muy contento en lo personal Pero hay que seguir así Una última, Martín En el ánimo de la plantilla se nota también, ¿no? Ahora antes del próximo parón vienen varios partidos en pocos días Hay jornada entre semana de liga El partido de UEFA Europa League frente al Borussia El ánimo hoy se nota distinto en el vestuario, ¿no? Sí, está claro Obviamente después de perder por la UEFA Tampoco éramos un desastre Y ahora porque ganamos ya hemos salido del pozo Pero creo que, no Está claro que tenemos importantes partidos ahora por delante Y hay que salir a ganar Muchas gracias y felicidad, Martín Pero no